Hola que tal amigas y amigos de Verdes Vidas Suculentas y Más, espero que se la estén pasando muy bien y se encuentren muy bien de salud y bueno en este caso les traigo un vídeo que me estuvieron preguntando mucho sobre los alcatraces o calas que también se les conoce también como aro de etiopia, lirio de agua, cartucho, flor de pato o flor del jarro y bueno lo que me estuvieron preguntando mucho es por qué nuestros alcatraces o calas nos han estado dejando de aflorear y bueno no se espanten, no se espanten porque es algo normal que sucede en los alcatraces esto sucede cuando empieza el invierno y termina casi cuando ya no hay invierno ya casi es temporada de calores es cuando empiezan a brotar las hojas así que no se espanten, no pasa nada en su caso que ya a esta fecha que estamos ahorita en finales de marzo no les esté floreando ahí si hay que ver qué es lo que les sucede, lo que yo les recomiendo a la gente que no tiene floración o no está empezando a tener la floración que debería, lo que les recomiendo es un cambio de sustrato el sustrato lo pueden preparar muy fácil, consta de que agarren y compren tierra de hoja un 60% un 30% de piedra de tepojalo tepecil que es esta piedrita blanca esta piedrita es el tepojalo tepecil o también se le conoce también como piedra pomex búsquenlo, ese es muy bueno, ese nos ayuda a que retenga la humedad y a que fluya bien el agua a que no se nos encharque o a que nos haga alguna plaga y aparte les aporta nutrientes a las plantas, a pesar de ser una piedrita les aporta mucho nutriente como si fuera fertilizante, pero no se espanten que no es fertilizante, no tiene nada que ver con eso es como su agua de las plantas se podría decir otra también sería agregarle un poco, un 10% de humus de lombriz así ya estaríamos siendo un revoltijo y esa es la mezcla que yo utilizo para mis calas y siempre me han estado floreando, incluso yo no utilizo tanto el fertilizante ese que venden, no lo recomiendo mucho yo recomiendo el fertilizante que es natural, que es el de humus de lombriz el bueno de murciélago y otro tipo de fertilizantes que sean 100% orgánicos no me gusta tanto comprar de ese fertilizante que es de bolita y es de leche pues si se le puede echar obviamente, claro que no digo que no es malo, que no es muy bueno también para las plantas, pero en mi caso, en mi punto de vista a mi me gusta ponerle mejor el humus de lombriz y otro tipo de ahora si que otro tipo de sustrato que le sirve como fertilizante, si me entienden ya que el fertilizante que compramos nosotros, de esos que nos venden en bolita o en riego almacena mucha, 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 mucha sal en nuestra tierra y eso luego nos causa daños que ya no nos florean las plantas incluso le podemos estar echando y echando mucho fertilizante pero como nuestro sustrato ya tiene mucha sal de fertilizadas anteriores que le dimos pues por eso ya no recibe bien el fertilizante y pues bueno, más que nada ya no lo puede absorber bien de la manera que debería y por eso es que luego nos bota mucha, mucha, mucha hoja y pues nada de floración, otra viene siendo, bueno el consejo que yo les doy es que la pongan al sol directo pero solamente desde las 8 de la mañana a las 12 del día, no más porque se les puede quemar y bueno, esa es más que nada la vitamina para estas plantas se podría decir o su alimento favorito para que puedan estar floreando como en este caso, si nosotros no le damos sol directo de las mañanas de las 8 a las 12 aproximadamente, no necesariamente tiene que ser todo ese tiempo no, con que le pegue unas 3 horas de sol de la mañana les va a servir mucho o en su caso tenerla en un lugar donde le traspase el sol en un lugar sombreado pero que le entre un poco de sol con eso estaría perfecto y nos tendría que florear sí o sí pero lo que yo les recomiendo es pasando ahorita la temporada que ya estaba terminando el invierno, ya hay que cambiar el sustrato y hacerle una poda a las hojas que ahorita ya se las dimos en el anterior video el mantenimiento que hay que hacerle cada año, cada año yo les recomiendo cada año lo de las hojas hay que cortárselas pues cada que las veamos que se le están poniendo amarillitas hay que cortar pero ya que estén un poquito ya amarillas si vemos que tienen un poquito amarillo o como en este caso así media despintada pues no, hay que esperar a que se ponga amarilla amarilla ya que por ahí va a desechar todo lo que no le sirve o lo que ya le sirvió a la planta y bueno eso es más que nada lo que les va a servir mucho mucho a sus calas o alcatraces para que estén muy 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 bonitos en este caso son alcatraces enanos así se les llama o se les conoce mucho es el pequeño este ya no crece mucho incluso este este ya es grande vean pero el cuidado es el mismo, esta ya va a terminar de florear esta ya va a terminar de florear pero aún no se la quito estoy esperando a que se ponga más marchita para ver si nos regala un poquito de semilla o si no pues si hay que quitarla ya y bueno esos serían los tips que yo les doy para que le estén floreando apenas ya se acabó el invierno no se preocupen si aún no les sale flor ya me lo hará solamente pongan eso en práctica cambien el sustrato ahorita es cuando hay que cambiar el sustrato hay que regar por la mañana así que mantener el sustrato húmedo recuerden húmedo no encharcado húmedo recuerden que pueden hacer el sustrato que yo utilizo para mis alcatraces o calas incluso lo utilizo para la mayoría de mis plantas ya que he visto que con este sustrato se mantienen muy bien las plantas y no es necesario de tanto 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 estarle dando mantenimiento y dura más floreación de hecho y bueno estos son los tips que yo les doy recuerden lo más principal aquí para que estén floreando es que la principal la principal nada más les voy a dar estas escuchen y pongan atención las principales son que les demos luz luz directa hasta las 12 del día más tarde ya no porque les podemos hacer daño otra puede ser que el sustrato no tenga mucha humedad estas plantas necesitan humedad humedad pero no mucho encharcamiento obviamente mucho encharcamiento nunca va a ser bueno otra viene siendo que el sustrato ya está muy salado de mucho fertilizante que le hemos estado poniendo y hay que cambiarlo hay que renovarlo si no saben que sustrato es el que utilizo yo para mis plantas tengo un video que se llama sustrato de drenado rápido ahí les preparo todo este sustrato incluso le pueden agregar ese sustrato un poquito de ceniza para las plagas pero bueno ya estaremos hablando de este tema en otro video y bueno amigas eso era lo que les quería contar nos vemos en el siguiente video no olviden apoyarme dejando su like, su comentario si son nuevas o nuevos me ayudaría mucho suscribiéndose y compartiendo el video si saben que alguien tiene acá atrás y si no le están floreando de la manera o más que nada les gustaría mejorarlos este video es para esas personas y yo se los recomiendo ampliamente ya que mucha gente siempre me comenta que no le florean sus plantas o que tienen algún daño que se les ponen amarillas las hojas alguna plaga, algún pulvón o muchas veces piensan que es plaga pero no es quemadura del sol cuando se les empiezan a poner como cafeses se les hacen como bolas, cafeses y se les empieza a secar la planta o incluso les pueden salir en cualquier hoja o más que nada en cualquier lugar no es necesariamente en la hoja también les pueden salir en la flor en el tallo y eso es ocasionado por el sol ya que las alcatraces o calas no son de mucho, mucho, mucho sol directo pero fuerte si necesitan mucho sol para que estén floreando mucho eso sí ténganlo mucho en cuenta y bueno nos vemos en el siguiente video espero y estén muy bien no olviden dejar su like y su comentario que me ayudan mucho vamos a ver